Hola a todos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a la tarde de Canal 26. Estamos comenzando aquí una nueva semana con toda la información. ¿Cómo le va, Laura Rivarola? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, estoy muy bien. ¿Y usted, señor Santiago Sellén? Muy bien también, muchas gracias. ¿Cómo lo tratan estos 29 grados de calor? Qué calorcito, eh, linda jornada calurosa, después de un domingo también muy agradable. 29 grados en estos momentos y en un ratito les contamos cómo va a seguir el tiempo esta semana, en últimas semanas del año. Ya están, dos semanas es Navidad. Sí, ya estamos. Dos lunes, listo, empiecen a pensar eso nada más. Exacto. Tenemos nuevo presidente, todo ha cambiado. Pero nosotros vamos a comenzar repasando los títulos más destacados de las últimas horas y la primera tiene que ver, por supuesto, con lo que está pasando en Medio Oriente en el sur de Gaza. Exactamente, actualizamos la información de lo que sucede allí en la franja de Gaza. Israel ordenó a cientos de miles de civiles que evacúen los alrededores de Can Yunis, que es la segunda ciudad más grande de Gaza. Al mismo tiempo, el ejército israelí emprendió operaciones terrestres en esta ciudad, que está ubicada, como bien decías, Laura, en el sur de la franja de Gaza, como parte de su guerra contra Hamas. Israel bombardeó en el día de hoy la principal ciudad del sur de Gaza, Can Yunis, después de que el grupo terrorista Hamas advirtiera que ningún rehén israelí saldría con vida del enclave, a menos que se cumplieran sus exigencias de liberación de prisioneros. Los ataques israelíes alcanzaron la principal ciudad del sur de la franja de Gaza, mientras que militantes palestinos de la Yihad islámica dijeron que habían volado una casa donde soldados israelíes buscaban un túnel de Hamas. Israel había instado hace días a la población gazatí a buscar refugio en el sur, pero tras la ampliación de la guerra, hay pocos lugares seguros a los que puedan acudir los civiles. ¡Suscríbete al canal!